Bienvenidos al episodio 27 de Sabiduría Franciscana. Mi nombre es hermana Michelle Allier y hoy soy su anfitriona. Este episodio es del tercero de varios sobre la rama de la familia franciscana. Nuestro último episodio fue con la hermana Clarisa Bedline de la Segunda Orden. Hoy estoy encantada de tener con nosotros a Caroline Towns, miembro de la Orden Franciscana Seglar. Qué bendición poder compartir este tiempo juntas. Estoy contenta por nuestra conversación. Bienvenida, Caroline. Gracias. Es un placer estar aquí. Caroline es una entrenadora de liderazgo y vida espiritual y una estratega de mentalidad ante la pérdida, donde utiliza principios basados en la fe para brindar bienestar espiritual y emocional a las mujeres que pasan por un duelo y pérdida para que logren una vida con propósito y paz. Su pasión y misión es ayudarles a pasar de un lugar de tragedia y trauma a un lugar de paz y alegría. Desde que profesó como Franciscana Seglar en el año 2000, ha desempeñado varios roles de liderazgo a nivel local, regional y nacional, así como a nivel internacional. Actualmente, es la animadora nacional de justicia, paz e integridad de la creación, lo que con cariño llamamos JPIC para la Orden Seglar Franciscana. Además, entreteje cantos y relatos y alegría franciscana en sus charlas, retiros y jornadas de reflexión. Nació en Nueva York. Actualmente vive en Colombia, Carolina del Sur. Ahora cuida a su madre a tiempo completo. Caroline, te conocí hace aproximadamente un año cuando ambas éramos parte del grupo emergente patrocinado por la Federación Franciscana. Actualmente, ambas somos parte del comité de planificación que se prepara para una nueva reunión de hombres y mujeres jóvenes junto con quienes trabajan para este grupo. Cada quien vive los valores franciscanos dentro y en algunos casos más allá de la estructura comunitaria e institucional actual, mientras discernimos juntas formas emergentes de vida franciscana. También compartimos una herencia común en el sentido de que fui franciscana seglar durante siete años antes de discernir un llamado a la vida religiosa como hermana franciscana. Y tú eres franciscana seglar desde hace algunos años. ¿Puedes decirnos qué te motivó a convertirte en católica y luego a unirte a los franciscanos seglares? Sí, gracias. Y gracias de nuevo por recibirme. Creo que fue el movimiento del espíritu. No tuve absolutamente nada que ver con eso. Y era donde absolutamente necesitaba estar. Dios sabía que yo tenía esta vocación particular incluso antes de conocer la terminología. Crecí en un hogar bautista y casi no escuché nada sobre la iglesia católica. Pero un día solo quería ver cómo era el interior de una iglesia. Así que entré y esta era la Catedral de San Patricio en la ciudad de Nueva York. Y me quedé en la misa porque se estaba celebrando y escuché al predicador decir, Dios te ama. Y eso realmente me conmovió porque no había escuchado eso al crecer en la iglesia bautista. Y así, después de asistir a misa durante varias semanas, alguien salió después de la misa y dijo, si quieres saber más sobre la fe católica, tenemos una clase de ocho semanas a la que puedes unirte. Vaya. Y pensé que era una clase, ya sabes, sobre qué decir durante la misa, cuando pararse, sentarse, arrodillarse y todas esas cosas. Sí, pero en realidad fue sobre los sacramentos. Y yo estaba realmente hipnotizada y el predicador era el rector de San Patricio en ese momento. Monseñor, da la vila a quien Dios lo tenga en su gloria. Habló sobre la Eucaristía y eso me conmovió profundamente porque no la había recibido. Quiero decir, no lo hacemos. Tener esa clase de relación con el Señor en la iglesia bautista esa presencia real. Y después de esa clase en particular, la hermana Rose Bermet, ella era la catequista de la Arquidiócesis de Nueva York, entró y dijo, si quieres continuar tu jornada católica, puedes unirte al RICA, el rito de iniciación cristiana para adultos. Solo sígueme. Bueno, recogí mi bolso y seguí a la hermana. No caminé en esa iglesia para convertirme en católica, quizás, pero el Señor tenía otros planes para mí. Vaya, eso es increíble. Y que alguien se dio cuenta de que estabas allí y se acercó y te dio una invitación personal. Sí. Hermoso. Así que te hiciste católica y luego en algún momento debes haber conocido a algunos franciscanos. Curiosamente, mientras crecía, mi madre iba a estas tiendas que venden velas e incienso y compraba cuatro velas cada mes. Una era de San Judas, otra era de San Miguel, San Antonio y Santa Clara. Ella consiguió una vela de San Miguel porque en nuestra casa el diablo siempre estaba ocupado. Correcto. Ella consiguió a San Judas para los casos imposibles. Obtuvo a Santa Clara para ver claramente. Eso es lo que le dijeron. Y no sabía por qué trajo a San Antonio, pero supongo que le gustaba su atuendo y él sostenía al niño Jesús. Entonces siempre tendríamos estas cuatro velas. Entonces cuando me hice católica, quería saber quién era San Judas. Sabía quién era San Miguel. Conocía a esos dos, pero no sabía de esos otros dos que vestían túnicas marrones. Así que quería investigarlo. No existía Google, pero fui e investigué y decía que seguían a este hombre llamado Francisco. Así que comencé a averiguar sobre Francisco, quién era él, qué era él. Y desde ese momento conocí a tantos franciscanos, no seglares, sino frailes. Mi sobrina y mi sobrino fueron entonces admitidos en una escuela pública capuchina y había encontrado una parroquia franciscana. y así la vida franciscana seguía surgiendo para mí. Y volví a mi clase de RICA y les anuncié, me voy a ser franciscana. Y dijeron, eso es maravilloso. Y yo dije, sí, voy a ser fraile. Ellos dijeron, no lo creemos. Les dije, claro, ¿sabes? Ellos usan vestidos bonitos. Y me dijeron, no puede ser un fraile, pero hay franciscanos laicos. Fue entonces cuando comencé a buscar franciscanos seglares. ¿Qué tal si nos tomamos un momento y explicas para quienes no saben lo que significa fraile? ¿Quiénes son los frailes? Son los hermanos menores. Son los sacerdotes y los hermanos de la primera orden. Ajá. Entonces aprendiste que había franciscanos laicos y franciscanos seglares. Sí. Así que fui a preguntar sobre los franciscanos seglares y las puertas se me cerraban en la cara para convertirme en seglar. Y recuerdo caminar desde la parroquia de San Francisco en Manhattan caí arriba pensando, Señor, ¿Tú me querías aquí? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué no quieres que haga esto? Y luego subí la cuadra. Estaba la iglesia de San Juan Bautista que era administrada por los capuchinos, que es otra rama de los frailes. Son simplemente otros hermanos y padres. Y quería ver esa iglesia porque había oído que tuvieron un incendio y quería ver cómo la reconstruía. Entonces, en el momento en que entré, había un volante que decía, interesado en convertirse en franciscano seglar, venga y vea. ¡Qué increíble! Así que lo hice. ¡Oh, Dios mío! ¿Y estabas conectada con esa parroquia o región de la ciudad? Sí, esa parroquia en particular tenía tres fraternidades. ¡Vaya! Y los franciscanos seglares se reúnen en fraternidades. Nos reunimos en grupos, así que solo me sumé a la que aparecía. Había una para todas las mujeres, una para todos los hombres y una que era mixta. Y el volante era para la mixta. Así que me uní a esa y profecé a través de esa fraternidad en particular. Entonces la puerta estaba abierta pero tenías que encontrar la puerta correcta. Sí, eso fue. Tú dijiste que profesaste en el año 2000. El cambio de milenio fue un gran problema para mucha gente y hemos hablado un poco sobre cómo habían vivido muchas penas e incluido estar en la ciudad de Nueva York durante el 11 de septiembre del 2001. Has superado estas pérdidas de una manera tan cierta que ahora acompañas a otros en sus caminos de dolor. Y me pregunto, ¿cómo ha sido esto para ti o qué te gustaría contarnos? Sí. Así que cuando hice mi profesión fui también seis meses después elegida para ser la ministra o presidenta de mi fraternidad. Lo cual fue un gran problema especialmente porque yo era muy nueva. Lo entiendo. Pero reconocí el movimiento del espíritu y simplemente lo seguí. luego al año siguiente estaba en un retiro y este era un retiro para franciscanos y recibí una llamada mientras estaba en la casa de retiros de que mi compañero de vida estaba en el hospital. Así que tuve que conseguir amigos para que me llevaran de regreso a la ciudad. estábamos en Connecticut y él estaba con tantos tubos estaba con soporte vital y pensé ¿qué pasó? Quiero decir, lo acabo de ver. Estaba bien y sabía que yo estaba en el retiro. Siempre me apoyó mucho en mi viaje franciscano y para resumir en menos de una semana tuve que quitarle el soporte vital y fue en la fiesta del martirio de Juan Bautista y recuerdo haber pensado si siempre le gustaron los santos si tendría que pasar la fiesta del martirio de San Juan Bautista simplemente tenía que hacerlo de esa manera y supe que esto era solo otra etapa del viaje. No supe cómo pero en menos de dos semanas después sucedió lo del 11 de septiembre y fue de nuevo algo que simplemente me llenó de devastación y recuerdo que un amigo me llamó y me dijo oh, hemos perdido al pobre padre Michael Judge y yo no sabía nada de eso y el padre Michael era un amigo muy querido y entonces tuve que dar un paso al frente para ayudar a quienes estaban de duelo porque vinieron a mí para decirme ya sabes acerca del duelo tienes que ayudarnos a llorar eres una guerrera del dolor este era un trabajo Michelle que yo no quería pero el Señor tenía otros planes y recuerdo la mañana del 9-11 me desperté encendí la televisión y vi que el segundo avión entraba en el edificio y recuerdo haber pensado que eso no era un accidente oré caí de rodillas y oré Señor ya estoy de duelo no puedo no puedo hacer nada no puedo ayudar y escuché al Señor en mi espíritu decir quiero que hagas tres llamadas telefónicas dos eran a los primos de mi pareja trabajaba en el piso siete en la torre norte y otra a una hermana franciscana seglar que trabajaba en la torre sur de los dos primos uno estaba en el ascensor cuando chocó el segundo avión y salió a tiempo el segundo primo estaba en el edificio estaba en el piso siete y vio los papeles y las llamas y yo le dije sal del edificio solo sal y vete a casa y viví en Jersey bueno sabemos que el piso siete cayó más tarde ese día y luego la tercera llamada fue a una querida hermana ella era secular como dije y solo recibí su correo de voz pero nos enteramos más tarde ese día o más bien en los siguientes días que el avión había ido directamente a su piso así que probablemente fue incinerada inmediatamente y tuve que dejar de lado mi dolor para poder ayudar a todos los que estaban de duelo fui al funeral del padre Michael y me dijeron no no puedes estar aquí deberías ir a casa debes cuidarte y dije tengo que hacer esto por el padre Michael esto es lo último que podría hacer por él y serví serví como ministra de eucarística y fue algo bueno porque fui a la iglesia inferior San Francisco de Asís si no lo saben hay una iglesia superior y otra inferior y así fue el funeral también se transmitió en la iglesia inferior así que me enviaron con un copón lleno para dar la comunión abajo y distribuirla estaba partiendo la hostia por la mitad había tanta gente ahí abajo recuerdo haber pensado caramba padre Michael usted fue verdaderamente verdaderamente amado y yo también estaba tan feliz de que me considerara una amiga y que pudieras estar allí en ese momento para extender tu amor y cuidado a quienes vinieron con hambre necesitando comunidad necesitando apoyo sí esa es una hermosa experiencia y un recuerdo que supongo que todavía te nutre hoy sí sí oh qué pérdida una serie de pérdidas en sólo dos semanas sí vaya dijiste que la gente te llamaba una guerrera del duelo y que reconocías quizás tu capacidad para ayudar a mantener un espacio para el trabajo del duelo ¿cómo evolucionó eso para ti? es interesante porque nunca me hubiera considerado a mí misma en ese espacio porque me gusta transmitir risas felicidad y alegría y trabajar en el ámbito del dolor y la pérdida era simplemente una antítesis para mí y no podía no podía ni siquiera lo entiendo pero me di cuenta de que una vez que caminas por el camino del dolor y la pérdida llegas a la alegría y la alegría es ese sentimiento profundo y permanente que está dentro de ti que no es lo mismo que felicidad pero que puedes experimentar el dolor y la alegría al mismo tiempo y pensé que era mi responsabilidad por así decirlo viajar con aquellos que no podían ver eso esos dos niveles porque el duelo es tan tan pesado y así simplemente te agobia y hasta recuerdo haber pensado que nunca saldría de esto este es el fin nunca volveré a reír nunca volveré a sonreír nunca volveré a divertirme porque era tan difícil e incluso fui a terapia de duelo y seguían diciéndome será más suave no será más fácil pero será más suave y recuerdo haber pensado ¿cómo puede ser? es tan pesado es muy difícil pero caminando pude ver eso y quería ayudar a otras personas a saber eso también que si se ablanda te afliges en la medida en que amaste y ya sabes es solo una expresión diferente de amor saber que ese ser querido nunca volverá a estar en el mismo plano que nunca lo verás eso creo que es la pesadez pero fue fue interesante porque no te das cuenta de cuántas personas están de duele y solo están caminando por la calle y no sabes lo que pesa en sus corazones hasta que tienes una conversación con ellos y te das cuenta de que están pasando por algo así que siempre vivo con la idea de ser amable con las personas porque no sabes el camino por el que están caminando recuerdo estar en Nueva York y pensar ojalá tuviera una camiseta y una gorra de béisbol que dijera estoy de duelo sea amable y sé que muchas personas estaban sintiendo eso y supongo que debido al impacto comunitario en la ciudad de Nueva York no solo fue un peso personal sino que hubo una capa completamente diferente de dolor colectivo creo que incluso aquí en Minnesota quiero decir no fue ni cerca de aquí que sucedió pero algo se hizo años y se perdió ese día en términos de confianza o inocencia o simplemente aprendimos otra capacidad dentro del corazón humano que nos cambió para siempre sí y por supuesto la muerte es el mayor duelo que conoces el desencadenante pero hay tantas otras pérdidas que suceden en el camino pérdida de inocencia pérdida de identidad pérdida de ya sabes perdimos nuestra seguridad después del 11 de septiembre había en las esquinas de las calles policías con artillería pesada y armas y perros y habíamos perdido eso esa ingenuidad con la que caminábamos sabes que viajar al aeropuerto fue muy diferente debido a ese episodio ese 11 de septiembre pero también esa pérdida de esa sensación de seguridad eso fue parte de esto y eso también fue interesante para mí en este viaje de dolor que había tantas otras capas de dolor en las que ni siquiera había pensado todas esas piezas todos esos elementos y cuando se suman es aún más visceral y pesa mucho sobre la persona que está de duelo sí eso es tan cierto creo para nuestra experiencia humana y me gustaría cambiar un poco la perspectiva porque también cuando estuviste en Nueva York trabajaste con mujeres jóvenes en transición como entrenadora de vida para equiparlas empoderarlas y alentarlas a vivir una vida de paz interior y propósito me pregunto supongo que algunas de estas mujeres también tenían dolor o trauma como parte de sus historias ¿cómo fue ese trabajo para ti? sí eran mujeres que habían experimentado una gran cantidad de pérdidas en sus experiencias de vida y estas mujeres jóvenes muchas de ellas de entre 20 y 30 años y no veían un sentido de propósito detrás de lo que estaba pasando solo podían ver el ahora y el dolor y el trabajo de las mujeres en transición era simplemente hablar porque me encanta cuando las mujeres se juntan pueden compartir sus historias ¿sabes? primero ellas saben que no están solas hay alguien más por ahí con una historia similar y hay alguien más por ahí que ha estado experimentando algo como lo que yo experimenté y así para tener esa voz colectiva en la sala todos podemos pasar de esos puntos de dolor a esa sensación de alegría y risa teníamos pañuelos en la habitación pero también teníamos una sensación de esperanza y muchas de estas mujeres venían con una sensación de desesperación y realmente no querer existir más en esta tierra y conocía ese sentimiento porque cuando estás en medio del duelo piensas que eso es todo esa es tu historia y te quedas ahí y no hay ningún movimiento así que estar en estos grupos nos ayuda a estas mujeres y a mí misma a sentir ese movimiento pasar de ese lugar de pesadez angustia y angustia a esa sensación de que puedo hacer esto hay otro día y solo puedo dar un paso a la vez y tengo otras mujeres con las que viajar y si siento que no puedo dar un paso más tengo a alguien a quien llamar y decirle ya sabes levántame ahora mismo solo escucha mi historia para compartir esto conmigo y fue tal fue un momento muy conmovedor y fundamental para mí en el viaje de mi vida porque fue mientras yo también estaba en el proceso de duelo y me ayudó a mí también y lo maravilloso es que todas en el círculo estábamos en el mismo viaje por así decirlo todas tuvimos alguna tragedia o trauma en la vida pero pudimos movernos compartir crecer reír y sentir alegría juntas y eso fue eso fue simplemente maravilloso vaya eso es hermoso este último artículo aquí sobre el duelo y luego el trabajo con las mujeres ha sido como tú dices pesado por un lado pero lleno de buenas noticias también hay un camino a seguir si caminamos unos con otros y recorremos lo que es nuestro propio trabajo interior y llegamos a un lugar de esa paz que creo que es San Pablo quien dice que es la paz que sobrepasa todo entendimiento sí me recuerda mucho a la historia de la pasión ya sabes estamos en el viernes santo y estamos llorando al pie de la cruz y pensamos que eso es todo ese es el final de la historia pero todos somos gente de Pascua y nos damos cuenta y reconocemos que hay domingo de resurrección y él ha resucitado y nosotros también resucitaremos saldremos de las profundidades de la desesperación hacia esta nueva vida gozosa y eso es como dices una buena noticia genial ¿qué tal si damos un paso atrás y miramos este panorama más amplio de la familia franciscana? profesaste como dijiste en una fraternidad o comunidad particular de hombres y mujeres viviendo como laicos los valores franciscanos en su vida así que profesaste esa forma de vida y te uniste a la familia más grande entonces ¿puedes decirnos algo sobre cómo encaja la orden franciscana en la gran familia de los franciscanos? Sí un hecho poco conocido excepto para los franciscanos seglares es que somos la orden laica más grande de la iglesia y los laicos fueron los primeros seguidores de Francisca allá por el año 1200 y fue por el proceso de la iglesia la Santa Madre Iglesia en su sabiduría de querer organizarse para que los hombres se unieran a lo que se llama la primera orden o los frailes luego Clara de Asís se unió a Francisco y su alegre banda de hombres e inició lo que se llama la segunda orden o las clarizas las hermanas clarizas pero luego hubo otros hombres y mujeres que querían seguir a Francisco y querían seguir esta forma de vida pero teníamos familias teníamos trabajos teníamos responsabilidades y no podíamos dejar esas responsabilidades para irnos a vivir a una comunidad o enclaustrarnos así Francisco en su sabiduría nos dio también una regla de vida para que pudiéramos vivir en el mundo pero no ser del mundo para que podamos quedarnos con nuestras familias quedarnos con nuestras responsabilidades esos trabajos y todavía vivir esta vida donde hay un gran llamado a la santidad sí sí y tu propia fraternidad entonces ¿cuánto tiempo ha existido allí en la ciudad de Nueva York tu fraternidad original? oh esa era una antigua fraternidad la mayoría de ellos profesaron probablemente en los años 40 o 50 pero cuando llegué tenía 30 y tantos años yo era una joven oh Dios mío así que te mudaste a Carolina del Sur para apoyar a tu mamá ¿te uniste entonces a una fraternidad local allí? sí sí lo hice y ahora estoy en una fraternidad que está ubicada en Iken Carolina del Sur llamada Fraternidad de Santa Clara de Asís y es una fraternidad maravillosa hay gente hermosa soy una verdadera neoyorquina en el sentido de que no conduzco ni nada entonces para mí llegar a la fraternidad es un desafío entonces tienen que conducir una hora y media para venir a recogerme y una hora y media para traerme de vuelta a casa y para mí eso es esa es la verdadera fraternidad esa es la familia eso no es amor más grande amén sí familia esa es una buena manera porque mucho de San Francisco tiene una especie de percepción intuitiva de que todos somos parientes relacionados todos somos hermanos y hermanas que es el hermano Sol o la hermana Luna o la persona al otro lado del planeta o la misma tierra bajo nuestros pies y ese es uno de los regalos de la familia franciscana al mundo entonces como mencionamos en la introducción actualmente eres la animadora nacional de JPIC que es la oficina de justicia para la integridad de la creación para los franciscanos seglares aquí en los Estados Unidos ¿qué implica eso? ¿y qué ves que los franciscanos traen a la mesa en el área de paz y justicia o en el cuidado de la creación? sí así que comencé mi trabajo por la paz y la justicia con los franciscanos mientras estaba en Nueva York y me convertí en la animadora de JPIC de la iglesia de San Francisco en Manhattan y así me mojé los pies antes de que los seglares decidieran pasar de lo que llamamos comisiones apostólicas a JPIC e hicimos eso para estar en unidad con la gran familia franciscana y eso en realidad ha sido solo una parte de lo que soy fue muy fácil asumir ese papel aunque al principio no tenía idea de lo que estaba haciendo el párroco quería que fuera la animadora de la parroquia dijo que hay tres áreas de JPIC está el servicio directo está la caridad y la defensa y luego está la educación y teníamos en ese momento la fila del pan la fila del pan es la fila más antigua de la comunidad franciscana se inició en la década de 1920 durante la depresión así que tenían la caridad y la pieza de servicio directo al pie de la letra tenía bajas las defensas porque también tenía un centro para migrantes entonces estaba haciendo mucho trabajo para los inmigrantes y migrantes refugiados pero faltaba la pieza de la educación y ese era mi papel yo iba a educar como lo que el pastor de época llamaba la niñera entonces esas personas que estaban en las bancas podíamos educarlas sobre la paz y la justicia y todo eso así que hice todo tipo de cosas pude hacer campañas de redacción de cartas publiqué un boletín llamado notas del animador para compartir con ellos sobre varias de las dificultades que sucedieron y había muchas personas sin hogar que pasaban por San Francisco así que no estaban familiarizados con la difícil situación de las personas sin hogar y la difícil situación de los que viven en la calle entonces eso se volvió fácil simplemente ya sabes tenía que haber un vehículo para recordarles por así decirlo que esto estaba pasando y que era lo que tenían que hacer como seguidores de Cristo y luego pasar del ámbito secular a los franciscanos segulares fue una transición fácil y nuevamente pasar a la educación porque eso era algo que los seglares necesitaban todos tenemos que ser educados en diferentes elementos de paz y justicia social sabes hay una razón por la cual la enseñanza social católica se llama el secreto mejor guardado y tan solo para recordar a nuestros hermanos y hermanas seglares acerca de la enseñanza social católica y lo que implica estos temas y lo que debemos hacer con respecto a ellos y creo que aquí en los Estados Unidos somos cerca de 12 mil miembros y a menudo digo que Jesús tenía 12 nosotros tenemos 12 mil sí te refieres a cuántos franciscanos seglares hay en los Estados Unidos 12 mil ese es un buen número sí oh bueno estoy pensando que podemos poner en las notas del programa algunas referencias o algunas de estas cosas a las que te has estado refiriendo incluidas las enseñanzas sociales católicas entonces las personas interesadas pueden aprender más porque hay más de 100 años de historia dentro de nuestra herencia católica para reconocer prácticamente desde la revolución industrial la importancia de aplicar la dimensión social del evangelio no sólo la persona individual con Dios sino con el componente del cuerpo de Cristo y estar en una relación correcta lo que significa y se ve entonces contribuyes mucho a esa imagen sí sí porque nuevamente tenemos una regla de vida como todas las órdenes y congregaciones anteriores a 1978 que es la regla que profesamos ahora correcto hablaba principalmente sobre esa relación personal con Dios la oración y esa piedad esta regla particular de 1978 habla más como dijiste de ese aspecto comunitario ese aspecto que no es sólo entre Dios y yo sino entre Dios mis hermanos y hermanas y yo es un triángulo cuando Jesús pregunta ¿quién es mi prójimo? bueno todos todos lo son no sólo los que están en mi grupo o en mi círculo inmediato sino aquellos con los que realmente no tengo una buena relación o aquellos que me hacen sentir incómoda o aquellos que no se ven hablan y adoran como yo lo hago esos son mis vecinos esos son mis hermanos y hermanas y estoy llamada como seguidora de Cristo como seguidora de Francisco a cuidarlos como ellos a cuidarme y es esa reciprocidad mutua esa es la que debemos seguir cultivando y no sólo nuestra regla sino el evangelio si no sabes cuáles son tus órdenes de marcha simplemente lee los evangelios ahí lo tienes así es bueno ¿qué tal si nuevamente cambiamos un poco la lente y qué es lo que ves en términos de valores o sabiduría que los franciscanos seglares o quizá incluso la familia más grande puede traer al mundo hoy tengo muchas esperanzas de lo que los franciscanos son capaces de hacer porque tenemos un historial de construir hospitales y hogares para la gente y cuidar a los leprosos podríamos hacer mucho podríamos estar al frente de cualquier situación siempre digo que donde hay necesidad hay un franciscano porque podemos hacer mucho porque está en nuestro ADL es lo que somos es lo que profesamos desafortunadamente también somos un microcosmos de lo más grande es decir el mundo la nación la iglesia y habrá divisiones habrá diferencias pero lo único por lo que todos podemos quitarnos el sombrero es por lo que hizo Jesús al morir y resucitar por todos nosotros no solo algunos de nosotros sino por todos nosotros y tenemos la responsabilidad de vivir y morir por todos todas las personas ya sea metafóricamente o espiritualmente ya sea emocionalmente si estoy deprimido en lo más profundo de mi desesperación ya sabes que alguien baje conmigo para que podamos levantarnos juntos compartiendo nuestras historias compartiendo nuestras alegrías y cantando una canción ya sabes es lo que somos seguimos al trovador San Francisco de Asís genial gracias bueno para cerrar hay algo más que ofrecerías a quienes podrían estar anhelando más en sus vidas en este momento sí a veces el camino puede parecer oscuro y puedes sentir que la vida es muy pesada y que no sé qué es lo que tengo que hacer pero simplemente llama al Espíritu Santo y siéntate con las preguntas decía la poetisa María Rilke siéntate con las preguntas aprende a vivir las preguntas las respuestas vendrán y así como el Señor le mostró a Francisco lo que le correspondía hacer el Señor nos mostrará lo que nos corresponde hacer a nosotros eso es algo para recordar ¿no? cuando nos sentimos ansiosos o desanimados sí sí para no dejarse agobiar por el desánimo esos sentimientos desalentadores pero saber que la luz de Cristo nos guiará puede sonar ya sabes trillado y puede parecer difícil pero es por eso que tenemos comunidad por eso estamos en fraternidad estamos en comunidad estamos en familias estamos en nuestras parroquias hay alguien que camina con nosotros simplemente acércate y viaja a lo largo y por otro lado esa redeciprocidad tal como esa persona en la Catedral de San Patricio hace algunos años que se acercó a ti y te dijo vamos a tener una clase quieres participar y aprender más sentir que podemos llegar a otros que tal vez podrían beneficiarse de una mano extendida y de nuestro cuidado absolutamente porque no estaría aquí si a esa hermana no se le hubiera ocurrido tenderme la mano no sé dónde estaría en realidad pero estoy muy contenta de que ella se haya acercado pero también me alegro de haber vuelto sí quiero agradecerte Carolyn por estar con nosotros en el podcast de hoy por enriquecernos con tu propia historia y tu sentido de misión de traer sanación y alegría a los demás así como una ventana a la orden franciscana seglar una rama fuerte y grande dentro del árbol genealógico franciscano ha sido un regalo tener esta conversación y rezo para que seas bendecida mientras continúas adelante en tu jornada con Dios y el pueblo de Dios una vez más gracias gracias ha sido una alegría y un honor estar contigo y a medida que avanzamos me encantaría ofrecer una bendición a todos nuestros oyentes y a cualquiera que viaje en este hermoso viaje de fe el Señor te bendiga y te guarde haga resplandecer su rostro sobre ti venga de ti misericordia Señor le apasiona lo que significa vivir una vida cristiana en estos tiempos lo que ella llama vida internacional ella explorará con nosotros la revelación de Dios haciéndose humano de Jesús viniendo a vivir entre nosotros y cuáles pueden ser las implicaciones de cómo vivimos nuestras vidas hoy hasta la próxima que sean bendecidos con paz y todo bien en este hermoso en el futuro en el futuro en el futuro de Dios